Desde este momento presentamos Latinoamérica Un encuentro con los valores humanos, geográficos y musicales de nuestro continente Impulso a la inevitable hermandad de estos pueblos Desde el río Bravo hasta la Patagonia Latinoamérica, proyección vigorosa de nuestras principales voces y tendencias musicales Latinoamérica, con Carlos Ricardo Cisterna Feliz Navidad 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 Con Carlos Ricardo Cisterna Feliz Navidad 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 Rosmeroano y Feliz Navidad Saludos amigos del programa Latinoamérica Ya estamos junto a ustedes Jesús Quispe, Marcos Sarmiento y quienes habla, Carlos Ricardo Cisterna para brindarles a través de este programa un saludo lleno de fraternales deseos de hermandad en estas Navidades y con el deseo fervoroso que en el mundo reine la paz y prosperidad especialmente para los pueblos de la patria grande La portada musical estuvo ilustrada con el emblemático tema Feliz Navidad con el puertorriqueño José Feliciano quien seguidamente canta con Silvio Rodríguez Canción para Navidad y después José Luis Perales Canción para la Navidad El fin de año huele a compras enhorabuenas y postales con votos de renovación y yo que sé del otro mundo que pide vida en los portales me doy a hacer una canción La gente luce estar de acuerdo maravillosamente todo parece afín al celebrar unos festejan sus millones otros la camisita limpia y hay quien no sabe qué es brindar mi canción no es del cielo las estrellas, la luna porque a ti te la entrego que no tienes ninguna mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla porque a veces el sordo lleva más para amarla tener no es signo de malvado y no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud pero al que nace bien parado en procurarse lo que anhela no tiene que invertir salud eso canto a quien no escucha a quien no deja de escucharme a quien ya nunca me escucho al que en su cotidiana lucha me da razones para amarle a aquel que nadie le cantó mi canción no es del cielo las estrellas, la luna porque a ti te la entrego que no tienes ninguna mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla porque a veces el sordo lleva más para amarla mi canción no es del cielo mi canción no es del cielo las estrellas, la luna las estrellas, la luna porque a ti te la entrego que no tienes ninguna mi canción no es del cielo mi canción no es tan solo mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla de quien pueda escucharla porque a veces el sordo de quien pueda escucharla porque a veces el sordo lleva más para amarla Mi canción no es de los cielos, de las estrellas, de las luchas Porque aquí te da el pie, que no tienes ni nada Mi canción no es tan solo, de quien pueda escucharla Porque a veces el sordo, lleva más para amar Latinoamérica, con Carlos Ricardo Cisterna Navidad, es Navidad, toda la tierra se alegra Y se entristece la mano Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza Mira la estrella pasar Marinero, marinero, hace en tu barca un altar Marinero, marinero, porque llegó Navidad Marinero, marinero, hace en tu barca un altar Marinero, marinero, porque llegó Navidad Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche Que el niño está por llegar Caminante sin hogar, ven a mi casa esta noche Caminante, que mañana Dios dirá Caminante, caminante, deja tu alforja llenar Caminante, caminante, porque llegó Navidad Ensoldado, vuelve ya, para curar tus heridas Caminante, 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 deja tu alforja llenar Caminante, 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 porque llegó Navidad Ensoldado, vuelve ya, para curar tus heridas Para atrestarte la paz Navidad, es Navidad, toda la tierra se alegra Y se entristece la paz Marinero, 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 hace en tu barca un altar Marinero, marinero, porque llegó Navidad Marinero, marinero, hace en tu barca un altar Marinero, 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 porque llegó Navidad Marinero, marinero, marinero Haz de tu alta oración, déjalo y ven conmigo, porque llegó Navidad. El cantautor José Luis Perales nos ofreció su creación que, en estos días decembrinos, se escucha en toda nuestra América, Canción para la Navidad. Y antes, José Feliciano y Silvio Rodríguez, Canción para la Navidad. Latinoamérica Latinoamérica, con el folclore, el canto nuevo y el palpitar de nuestro continente. Latinoamérica En nuestra América toda, hemos celebrado junto a nuestros hermanos argentinos, al nuevo campeón de la selección argentina ganadora del Campeonato de Fútbol 2022. Con el corazón desbordante de alegría, los argentinos se tomaron las calles de Buenos Aires y todos los pueblos y ciudades del interior de la patria argentina para celebrar su triunfo más sufrido y también el más deseado, su tercera Copa del Mundo, conseguida el pasado domingo, de manos de Lionel Messi en Qatar 2022. La celebración fue contundente al ganar Argentina la Copa Mundial Qatar 2022 contra Francia. Y la población se dio cita en el obelisco de la capital argentina. Toda una zona del obelisco de Buenos Aires se llenó de gente ataviada con camisetas y banderas de la Argentina, cantando y haciendo sonar las cornetas de sus carros. Hubo mucha alegría, no solo en Argentina, sino en toda nuestra América. Y de Argentina es Mercedes Sosa, que le canta a la Navidad. Y después de la Venezuela bolivariana, serenata guayanesa, canto de pastores. Noche buena, noche buena, hay para Navidad, hay mi paloma quebradañita y te vendría a buscar. Noche buena, noche buena, noche buena, noche buena, hay para Navidad, hay mi paloma quebradañita y te vendría a buscar. Te vendría a buscar, casi a la clara, charangos y guitarras, paloma para festejar. Una estrella se ha perdido, hay para Navidad, Y en la capilla de la quebrada, seguro estará, seguro estará, una estrella se ha perdido, hay para Navidad. Y en la capilla de la quebrada, seguro estará, seguro estará, para festejar, esa es nuestra alegría, paloma de la Navidad. Y en la capilla de la quebrada, seguro estará, Latinoamérica, poemas y cantares, sentimiento de esta patria grande. Yo soy un triste pastor Yo soy un triste pastor, que viene de San Joaquín, como el niño es parrandero, aquí le traigo un violín. Levanten pastores, levanten pastores, levanten pastores, vamos a ver, adorar al niño, rey de nuestro bien. Los pastores dicen, los pastores dicen, los pastores dicen, los pastores dicen, que vieron bajar, una luz del cielo, tu derecho al portal, una luz del cielo, tu derecho al portal. Levanten pastores, levanten pastores, levanten pastores, adorar al niño, rey de nuestro bien. Gloria al Padre Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, Gloria se encuentra en la iglesia, la conozco por el canto. Gloria al Padre, Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, ay, 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 cuando me dijiste adiós, anda vete, no te vayas, vámonos juntos los dos Ay, 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 ay ¿Quién te dio la cinta verde que te dé la colorá? ¿Quién te dio tu cautiverio que te dé la libertad? Ay, 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 que te dé la libertad, ¿Quién te dio la cinta verde que te dé la colorá? Ayayay, ayayay, ayayay Me gusta Puerto Cabello pa' pasear la calle real Pa' ver los marineritos barlobenteando en el mar Ayayay, ayayay, barlobenteando en el mar Me gusta Puerto Cabello pa' pasear la calle real Ayayay, ayayay, ayayay Con la agrupación venezolana Serenata Guayanesa Oíamos este canto de pastores Y antes Mercedes Sosa, hay para Navidad El cielo azul despejado, la suave brisa El olor de los jazmines y la alegría de nuestra gente Nos anuncian que ha llegado la Navidad Época de amor y fraternidad De encuentros, de abrazos, de perdón Latinoamérica, con el espíritu de la Navidad Seguimos celebrando la Navidad en nuestro programa Latinoamérica Ahora tenemos la música del Caribe que se canta en estas festividades Con el reconocido salsero puertorriqueño recientemente fallecido Lalo Rodríguez, que nos dejó este aire de Navidad Y después de Cuba, Compay Segundo y su grupo Acompañan a la hija de Compay Segundo, Amparito En el tema Tres Reyes Magos de Oriente Acompañan a la hija de Compay Segundo, Amparito Acompañan a la hija de Compay Segundo, Amparito Ya van a empezar las fiestas, las fiestas de Navidad Y el Ibarito cantando a todos los pares Cosas que nos recuerdan, el mar de Monorrito Se escucha el Ibarito cantando en sus brazos Felicitarles ahora queremos Con tono de devoción Deseándole feliz año Gracias y amor Se acerca la Navidad Ya solo nos va a alegrar Y el Ibarito cantando Bailete feliz Aunque usted no quiera Le vengo a cantar Y a felicitar Con voz de alegría Yo traigo armonía Yo traigo armonía A su santo hogar Es que yo traigo armonía A su santo hogar Se acerca la Navidad Ya solo nos va a alegrar Y el Ibarito cantando Bailete felicidad Un 25 nació Y fue en el mes de diciembre Que en un humilde pesebre La luz del mundo llegó Y con esta me despido Como esta es mi devoción Que pasen un feliz año Le deseo de corazón Oye con muchas gandiguitas Arroz con andules Pasteles Lechoncitos Asalto de Navidad Navidad a los boricuas Asalto de Navidad A los Puerto Rico Style Asalto de Navidad Es pa' gozar, pa' gozar, pa' gozar Asalto de Navidad Navidad en Puerto Rico Asalto de Navidad Navidad, 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 Navidad Asalto de Navidad Donde el corazón del corazón del boricuas se entrega Asalto de Navidad En amor y amistad En amor y amistad Asalto de Navidad Con cuatro y guitarra y maraca Me repica Todo nuestro canto En una sola voz Latinoamerican En tiempos pasados Un niño de Navidad Un niño nació Jesús se llamó Santo y consagrado Aunque fue buscador Aunque fue buscado Por distinta gente Siento el inocente Hijo de María Que vieron un día Tres magos de Oriente Fue enviado un día Por el Padre Eterno Y nací en el infierno Según profecía En carlos de Navidad Encarnó en María El hombre potente Santo y obediente Aquí lo enviaron Y un día lo encontraron Tres magos de Oriente Siendo el niño rey Por Dios enviado Lo han acompañado a él La mula y el buey Tan divina ley Vino a ser presente Cuando el inocente Herodes buscaba Y a Jesús miraba Tres magos de Oriente Por omiro incienso Ellos me ofrecían Y por él sentían Un cariño inmenso Por dar razón pienso Que hoy en el presente Es muy conveniente Celebrarse el día Que hayan al Mesías Tres magos de Oriente La música de Navidad La música de Navidad De Cuba Presente en este Semanal viaje latinoamericano Que hacemos por nuestros pueblos De la patria grande Era compay segundo Con su agrupación Acompañando a su hija Amparito En la canción Los tres reyes magos De Oriente Y antes Lalo Rodríguez De Puerto Rico Aires de Navidad Latinoamérica Latinoamérica Con el arte Y el quehacer De pueblos hermanos Latinoamérica Y ya tenemos frente Al micrófono A nuestro colega Jesús Quispe Que nos preparó La nota del acontecer Cuyo contenido Es oportuno Acucioso Y necesario Tiene la palabra Jesús Quispe ¿Qué es la Navidad? ¿Cuál es su origen? Y cómo se celebra En el Perú? Marchemos pastores Vamos a Belén Que ha nacido el niño Para nuestro bien Que ha nacido el niño Para nuestro bien La Navidad Es una de las tradiciones Más prolongadas A lo largo de la historia Pues recuerda El nacimiento De Jesucristo Celebrada cada 25 de diciembre El espíritu de la fecha Se extiende Desde los primeros días Del mes E incluso antes Pero ¿Cómo surgió Y por qué Se festeja ese día? Aquí los detalles Derivada De latín Nativitas Que significa Nacimiento Es una de las Principales festividades Del cristianismo En que se conmemora La llegada al mundo De Jesús de Nazaret Aunque sin saber Ciertamente Cuando sucedió esto Surge En la edad media Y gracias A la inspiración De los evangelios De San Mateo Y de San Lucas Frenar Las excesivas galas Por el solticio De invierno Fue otro De los motivos De la elección De la fecha Sobre la primera Celebración En Latinoamérica Los documentos Históricos Se remontan Al 25 de diciembre De 1492 En aquella ocasión Se realizó En la Hispaniola Una isla Que actualmente Conforman Haití Y República Dominicana Al poco tiempo De la llegada De los españoles A América Según cuenta Virginia Nylander Evinger En su libro Aguinaldos Costumbres Navideños Música Y comida De los pueblos De habla hispana En América Todo surgió Cuando la carabela Santa María Presentó fallas Durante un reconocimiento De área A cargo De Cristóbal Colón Los indígenas De la zona Corrieron A su socorro Y pasaron A poner La carga Salvo Con la madera De la misma Carabela Lo siguiente Fue crear Un fortín Donde se quedaron 39 hombres Como parte De la tripulación Que acompañaba Al navegante español El recinto Terminó De heregirse El 25 de diciembre Y en consecuencia Colón Lo llamó La Navidad Fiesta religiosa Que celebraban Los hispanos Por primera vez En el nuevo continente ¿Cómo celebran La Navidad En el Perú? En Perú Se comienza Con los preparativos De Navidad Semanas antes La anticipación Es necesaria Ya que hay Un gran trabajo Por delante Decorando las casas Tanto por el interior Como por el exterior Y además Se deben ir Escogiendo Los regalos Para toda la familia La Navidad Al estilo peruano Trae consigo Numerosas celebraciones En plazas Y parques Donde amigos Y familias Se reúnen Para escuchar A los coros De niños Y adultos Entonando Villancicos Lo más típico En los festejos De Navidad Peruanos Es encontrarse En la mesa Pavo asado Panetón Champán Pisco Y chocolate También es frecuente El arroz Un indispensable De la gastronomía Peruana En todas sus variantes Las fiestas De Navidad Y Año Nuevo Se encuentran Entre las celebraciones Más esperadas Del año Generalmente Estos días Son tiempos Para que los millones De peruanos Y peruanas Puedan juntarse Con sus familias Y amistades Con el objetivo De aprovechar El tiempo libre A principios De diciembre Las celebraciones Navideñas En Perú Comienzan Con adornos Navideños Y chocolatadas Las chocolatadas Son eventos Sociales Navideños Organizados Por empresas O instituciones Locales Donde entregan Un regalo De Navidad Y un chocolate Caliente A los que menos Tienen De allí Viene el nombre Chocolatadas Se regala Una gran cantidad De chocolate En vasos Y tazas A los niños Y otras personas Muchos de ellos Viajaron Extensamente Desde los pueblos Más altos De los Andes Para esperar En una larga fila Este simple placer A veces Reciben Una rebanada De panetón Y pequeños Obsequios Para los más Pequeños Las escenas Navideñas O nacimientos Son muy comunes En Perú Algunos De los típicos Balcones Son lo suficientemente Pequeños Para caber En un estante De ventana Mientras que otros Pueden ocupar Todo un espacio Dentro o fuera Los municipios Peruanos Construyeron Nacimientos Al aire libre Por ejemplo Hay una gran escena Navideña En la plaza De armas Del Cusco Para aquellos Familiarizado Con las raíces Navideñas No es de extrañar Que un país Principalmente Católico Como Perú Tenga muchas Tradiciones Religiosas Una de estas Tradiciones Es la figura Del niño Jesús Llamado Niño Manuelito En los mercados Navideños Y en las casas Las tiendas Los restaurantes Se puede ver Al niño Manuelito Representado De diversas formas Sonriente Cansado Pensativo Juguetón Y evocador O gateando Notarás Que niño Manuelito Siempre tiene Un pie sangrando Presentando Las torturas Que sufriría En su vida adulta Este lugar Puede dar Un poco de miedo A los turistas Pero es parte Integral De las decoraciones Y celebraciones En el Cusco En el Cusco Se encuentra El mercado navideño Más famoso Del Perú El mercado De Santur Anticuy Los artesanos Vienen de todo El país Para vender Sus creaciones En este concurrido Y emocionante Mercado Se dice Que adquirir Uno de los amuletos Equivale a pedir Un deseo A las 22 horas El día 24 de diciembre Muchas familias Peruanas Se reúnen En la iglesia Para comenzar Sus celebraciones Familiares Con la misa De gallo La misa De gallo Tuvo lugar Inicialmente Cuando el reloj Marca la medianoche La señal Para comenzar Las celebraciones Para conmemorar El nacimiento Del niño Jesús La cena De navidad En Perú Así como En la mayoría De los países De América Latina Se lleva a cabo En noche buena Después de la misa De gallo Dependiendo De las tradiciones Familiares Algunas familias Cenan Antes de la misa Los platos Típicos Que encontrarás En la mesa Navideña Peruana Son pavo O cerdo Ensalada rusa Y otras ensaladas Arroz Puré de papas Puré de camote Puré de manzana Y de postre Chocolate caliente Y panetón Otras bebidas Incluyen Champán Vino Y chocolate caliente Con canela Y clavo Para los niños Luego Cuando los niños Se van a la cama Generalmente Después de la medianoche Comienza la música Y el baile Que durará Hasta la mañana De navidad En noche buena Puedes escuchar Fuegos artificiales En todo el Perú Técnicamente Es ilegal Pero eso No impedirá Que los peruanos Se diviertan Mientras se encienden Sus fuegos artificiales Si lo ve Por primera vez Es posible Que se confunda Por un momento Pensando que es La víspera De año nuevo Los adornos navideños Permanecerán Hasta el 6 de enero Bajada de reyes Día en que llegan Los reyes magos Para entregar Sus regalos Al bebé que nace Este es el último eco De la temporada navideña Y luego Perú Vuelve a la normalidad A Belén llegamos Con gran alegría Anuncia una estrella La Virgen María Anuncia una estrella La Virgen María La Virgen María Gracias a Jesús De esta manera Jesús Quispe Nos ofreció su nota del acontecer Contenido oportuno, acucioso y necesario Jesús Quispe estará de nuevo En el próximo programa Con su nota del acontecer Latinoamérica Tribuna del canto social y folclórico Símbolo ineludible de la memoria histórica De los pueblos desde el río Bravo Hasta la Patagonia Estamos hablando de las costumbres diversas Para celebrar la Navidad En nuestros pueblos de esta América mestiza En la República Oriental del Uruguay Se celebra con calor y cerca de la playa Lejos de la nieve, el clima invernal Y los muñecos con nariz de zanahoria Las Navidades en Uruguay Se viven con una caridez abrazadora Que no solo se mide en grados centígrados Sino en emotivos encuentros familiares y de amigos El verano contagia su alegría La principal avenida de Montevideo La capital del Uruguay 18 de julio se viste con guías de colores Que van de vereda a vereda Desde Plaza Independencia A la Plaza de los 33 Los trineos, las estrellas de Belén Y los camellos Son protagonistas del decorado En el Uruguay El 25 de diciembre oficialmente No es el día de Navidad Es el día de la familia Recordemos que la República Oriental del Uruguay Es un país laico Y desde el Uruguay Nos llega este canto navideño En la voz del cantante Gustavo La Rosa Navidad en Uruguay Dicen que hay frío pero no es verdad Dicen que hay nieve pero no es real Dicen que Santa pronto va a llegar Y sin embargo esto es Uruguay Acá el invierno ha cedido ya Huele a jazmines por todo el lugar Calor y plaza, fútbol y amistad Este es un tiempo para celebrar En Navidad en Uruguay Sobran motivos para disfrutar Entre las compras, los regalos y el afán Solo recuerda la razón de celebrar En Navidad en Uruguay Sobran motivos para disfrutar Entre las compras, los regalos y el afán Solo recuerda la razón de celebrar Se planifica con gran precisión Será cordero, pollo o lechón Será cordero, pollo o lechón Con quien pasamos, qué gran decisión Familia, amigos, todo con el corazón Pero el motivo de celebrar Es solo uno, uno en un millón Un nacimiento que pasó sin emoción Pero es motivo de la salvación En Navidad en Uruguay En Navidad en Uruguay Sobran motivos para disfrutar Entre las compras, los regalos y el afán Solo recuerda la razón de celebrar En Navidad en Uruguay Sobran motivos para disfrutar Entre las compras, los regalos y el afán Solo recuerda la razón de celebrar En Navidad en Uruguay En Navidad en Uruguay Sobran motivos para disfrutar Entre las compras, los regalos y el afán Solo recuerda la razón de celebrar En Navidad en Uruguay Sobran motivos para disfrutar Entre las compras, los regalos y el afán Solo recuerda la razón de celebrar En Navidad en Uruguay Sobran motivos para disfrutar Entre las compras, los regalos y el afán Solo recuerda la razón de celebrar En Navidad en Uruguay Sobran motivos para disfrutar Entre las compras, los regalos y el afán Caracterizando en sus canciones Gustavo La Rosa nos cantó Cómo se celebra la Navidad En la República Oriental del Uruguay Latinoamérica Latinoamérica Con el folclore, la poesía Y el canto nuevo de nuestros pueblos Con Carlos Ricardo Cisterna Latinoamérica Cantos de Navidad en Nuestra América Resuenan en la presente edición Del programa Latinoamérica En este viaje latinoamericano Nos vamos a Chile Para escuchar a Miriam Hernández Y su tema Navidad, Navidad Y después de Venezuela Cecilia Todd De Henry Martínez La vida canta en Navidad Campanas de metal Canciones del ayer Todo suena a campanas Porque Dios quiso nacer No existe el bien ni el mal El mal se ha vuelto bien Las penas y alegrías Van camino de Belén Oh, Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Hey, Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad La calle huele amor Hay prisa por llegar Hay gente que viene y que va A dar felicidad A dar felicidad Champán para brindar Luces para el Belén Y leña para calentar A los que se aman bien Oh, Navidad 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 Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Es un día de alegría Y felicidad Navidad 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 Hoy es Navidad Es un día de alegría Es un día de alegría Y felicidad Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Latinoamérica Cuadro musical de nuestros pueblos socially A los libres Valrosar A los variety Las aristas de mi amor A los libros las memorias Maravillas de mi historia Y a los campos mi caballo corredor A los cielos va el azul de mis cariños Llena el río el manantial de cuanto sé Al cristal mi transparencia Las areras de mi esencia Y a la calle todo el mundo que soñé Estamos pues en navidad Si cantar es un remedio Canten todos mi canción Mi voz será esta navidad Disparo alegre y certero De mi sabía y corazón Estamos pues en navidad Si cantar es un remedio Canten todos mi canción Mi voz será esta navidad Disparo alegre y certero De mi sabía y corazón A una estrella van las hierbas de mi magia A un día triste mis violetas de dolor Lo que corta las amarras Va prendido en mis guitarras Y el dorado en mis espigas rumbo al sol A los mares va la sal de mis azares Al olvido van los hierros de mi ayer A la tierra mis escardas El sudor de mis espaldas Y a los besos mis cosquillas y mi miel Estamos pues en navidad Si cantar es un remedio Canten todos mi canción Mi voz será esta navidad Mi voz será esta navidad Disparo alegre y certero De mi sabía y corazón Estamos pues en navidad Si cantar es un remedio Canten todos mi canción Mi voz será esta navidad Disparo alegre y certero De mi sabía y corazón A la lluvia va el tesón de mi frescura A las piedras y la dureza de mi fe Al silencio consentido Mis arcanos más queridos Y a la euforia mi licor de Ponsiguer A los tiempos lo indeleble de mi tinta A la muerte Mi combate más feroz A los ojos de la gente Mi arco iris más urgente Para todos la verdad que va en mi voz Estamos pues en navidad Si cantar es un remedio Canten todos mi canción Mi voz será esta navidad Mi voz será esta navidad Disparo alegre y certero De mi sabía y corazón Estamos pues en navidad Si cantar es un remedio Canten todos mi canción Mi voz será esta navidad Disparo alegre y certero Disparo alegre y certero De mi sabía y corazón De mi sabía y corazón Con la cantora venezolana Cecilia Todd Oíamos La vida canta en navidad Y antes de Chile Miriam Hernández Navidad, navidad Cansado de tanto ruido De tanta vulgaridad en la radio De tanto irrespeto Aquí tienes un oasis de buena radio Aquí te respetamos Aquí te brindamos la buena música El buen comentario Y los hermosos poemas de la vida Pasarás por mi vida Sin saber que pasaste En fin, aquí te brindamos Lo que tu alma reclama Latinoamérica Un respiro Para tus oídos Cada momento cuando usted enciende su radio para escucharnos Una gran fuerza, una gran energía positiva invade tu espacio Haciendo que tu día sea diferente Por eso somos tu mejor compañía Suscríbete a nuestro canal de YouTube Latinoamérica Radio Latinoamérica Con los poetas y trovadores Que hacen un llamado profundo A la conciencia de los pueblos Al sur del río Bravo Latinoamérica Renovado espíritu de hermandad Entre pueblos sin fronteras El fin de año Huele a compras Enhorabuenas y postales En estas navidades Con un abrazo latinoamericano Hacemos votos Por una convivencia pacífica En esta patria grande Desde el río Bravo Hasta la Patagonia Prendan la luz Que es diciembre Son las doce Abra la puerta Todo se despierta Con la navidad Latinoamérica Con Carlos Ricardo Cisterna Voy a cantar Un aguinaldo Y una gaita En oración Venimos anunciando La llegada Del amor Un nuevo sol Está naciendo En cada Noble corazón Latinoamérica Cuadro musical Cuadro musical De nuestros pueblos Tres giros Existe un cielo Y un estado de coma Y hay ciberucos Allá en el cerro Hay un canto hermoso Para cantar Todos los días Como en un vaivén Hay gente que vibra Sobre la estación Hay gente que viene Para quedar Otras que se van Para nunca amar Estar a su presencia Me ofrece a tu rapaz Ay, você vai mal Ay, vai mal demais Latinoamérica Muestra los valores humanos Geográficos y musicales De nuestro cliente Pobre de mi pueblo enano Con la fe de un continente Con un poco de amor Sobrevivo Latinoamérica Es un cuerpo azul Que está seguido Venga la esperanza De cualquier color Verde, roja o media Pero con amor Latinoamérica Con Carlos Ricardo Cisterna Lo pienso dos veces Y se ha marcho Latinoamérica Todos los países Tienen sus platos Típicos navideños Algo especial Y delicioso Que invita A la unión familiar En el caso De Venezuela Se encuentra La hallaca El pan de jamón Y ensalada De gallina Tres cosas Totalmente diferentes Pero que juntas Son una explosión De sabores Y en lo musical El aguinaldo Es un ritmo Que se identifica Con la navidad Aquí tenemos El aguinaldo De Rafael Salazar Que en homenaje Al folclorista Don Pío Alvarado Hace la cantora venezolana Lilia Avera Estos aguinaldos Vinom de Carora, con cuatro maracas, furruco y tambora. Estos aguinales vienen de Carora, con cuatro maracas, furruco y tambora. Ay, la, 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 cuatro maracas, furruco y tambora. Ay, la, 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 cuatro maracas, furruco y tambora. Allá en Curarigua saludo a Don Pío, para que me guarden los amores míos Allá en Curarigua saludo a Don Pío, para que me guarden los amores míos Ay, la, 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 para que me guarden los amores míos Ay, la, 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 para que me guarden los amores míos Estos aguinaldos, qué bueno sería, si tocara el cuatro o el amigo chía Estos aguinaldos, qué bueno sería, si tocara el cuatro o el amigo chía Ay, la, 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 tocará el cuatro o el amigo chía Ay, la, 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 tocará el cuatro o el amigo chía Los buenos valperos, Teofilo y Martín Fuera de Carora no pueden vivir Los buenos valperos, Teofilo y Martín Fuera de Carora no pueden vivir Ay, la, 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 fuera de Carora no pueden vivir Ay, la, 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 fuera de Carora no pueden vivir Si me dan ayacas de melas calientes Para saborearlas con el agua ardiente Ay, la, 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 para saborearlas con el agua ardiente Ay, la, 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 para saborearlas con el agua ardiente Ay, la, 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 para saborearla con el aguardiente Ya es la medianoche y no hemos cenado, no le veo la cara al lomo prensado Ya es la medianoche y no hemos cenado, no le veo la cara al lomo prensado Ay, la, 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 la Con una nos vamos cuando despedida y regresaremos cuando nos lo pidan. Ay, la, 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 regresaremos cuando nos lo pidan. Ay, la, 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 regresaremos cuando nos lo pidan. Que viva Don Pío, que vuelva a vivir, que viva cien años, que viva cien mil. Que viva don Pío, que vuelva a vivir, que viva cien años, que viva cien mil Que viva, que viva, que viva Cien mil Latinoamérica, proyección vigorosa de nuestras principales voces y tendencias musicales Póngase la vaca, ráigame una lana para no tocar Cualquier palo si te echa atrás la puerta la se esclama con la Navidad Oye luna de sembrina, mi pueblo sale de ronda Oye luna no te escondas, siendo su mejor vecina Oye luna de sembrina, mi pueblo sale de ronda Oye luna no te escondas, siendo su mejor vecina Señorita póngase la vaca, ráigame una lana para no tocar Cualquier palo si te echa atrás la puerta la se esclama con la Navidad Mi lunita navideña, brilla con tus redondes Porque en diciembre te ves, como reina caraqueña Mi lunita navideña, brilla con tus redondes Porque en diciembre te ves, como reina caraqueña Señorita póngase la vaca, ráigame una lana para no tocar Cualquier palo si me te echa atrás la puerta la se esclama con la Navidad Esa luna parrandera, va conmigo casa en casa Y por eso se la pasa, en constante borrachera Esa luna parrandera, va conmigo casa en casa Y por eso se la pasa, en constante borrachera Señorita póngase la vaca, ráigame una lana para no tocar Cualquier palo si te echa atrás la puerta la se esclama con la Navidad Está la luna escondida, siempre detrás de la loma Allí fíjese dormida, y cuando es Pascua se asoma Está la luna escondida, siempre detrás de la loma Allí fíjese dormida, y cuando es Pascua se asoma Señorita póngase la vaca, tráigame una lana para no tocar Cualquier palo si me decha atrás la puerta la se esclama con la Navidad Señorita póngase la vaca, tráigame una lana para no tocar Cualquier palo si me decha atrás la puerta la se esclama con la Navidad Del compositor de Yaritagua, Otilio Galíndez, oíamos en la voz de Lilia Vera, luna decembrina Y antes Lilia Vera interpretó el aguinaldo a Don Pío Alvarado Una composición que pertenece a Rafael Salazar Como todas las semanas, efectuamos este viaje latinoamericano Y sigue el canto de Lilia Vera en la Navidad Ahora Lilia Vera hace esta parranda al niño Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Esta era la casa, esta era la casa que yo les decí Que al llegar a ella la puerta se abría Que al llegar a ella la puerta se abría Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Niño chiquitico, niño chiquitico, chiquitico y bello Dame un manonito de rubios cabellos Dame un manonito de rubios cabellos Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz Para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús Aquí está Jesús, aquí está Jesús, déjenlo venir Que el año que viene vuelva por aquí, que el año que viene vuelva por aquí Preparé la mesa, preparé la mesa y encienda la luz Para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús Vámonos Emanuel, vámonos Emanuel, Salvador Pascual Que tu Santa Madre te mandó a buscar, que tu Santa Madre te mandó a buscar Vámonos Emanuel, vámonos Emanuel, Salvador Pascual Que tu Santa Madre te mandó a buscar, que tu Santa Madre te mandó a buscar Vámonos Emanuel, vámonos Emanuel, Salvador Pascual Que tu Santa Madre te mandó a buscar, que tu Santa Madre te mandó a buscar Vámonos Emanuel, vámonos Emanuel, vámonos Emanuel, Salvador Pascual Que tu Santa Madre te mandó a buscar, que tu Santa Madre te mandó a buscar Vámonos Emanuel, vámonos Emanuel, vámonos Emanuel, Salvador Pascual Que tu Santa Madre te mandó a buscar, que tu Santa Madre te mandó a buscar Vámonos Emanuel, 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 vámonos E Hablemos de la costumbre del pesebre en la Navidad del Paraguay. El tradicional pesebre no es simplemente un adorno navideño más, sino el recordatorio de cuál es el centro del festejo, el nacimiento del niño Ara o el niño Jesús. Este se compone por figuras de yeso, cerámica, representaciones de cada uno de los pesebres en el portal de Belén, hace más de dos mil años, cuando el mundo vio hecho carne al Hijo de Dios. Entre estos se cuentan a la Virgen María, San José, el bebé Jesús, la mula y el buey, el ángel, los tres reyes magos y los pastores con sus ovejitas. Durante la Navidad en el Paraguay es costumbre que el nacimiento se adorne con la flor de coco por su rico aroma. Eso es muy tradicional en el Paraguay, la flor de coco. Bueno, y escuchemos la música que se hace en Navidad en el Paraguay. Es el cantante Iván Zavala quien interpreta Navidad del Paraguay y después el trío Los Cangrejos y Navidad en mi tierra paraguaya. Navidad de flor de coco Navidad del Paraguay Ya está el pesebre adornado, el niño en su lecho está, la Virgen vela su sueño, su sueño de eternidad. Los ángeles cantan gloria, las estrellas brillan más El jazmín pone su aroma, la luna su claridad Navidad de flor de coco Navidad del Paraguay No te olvides niño mío de poner en su lugar Los reyes y sus besos y la estrella de la paz El burrito y la vaquita, la ovejita y el picaflor Sobre todo Almavilla Con todo tu corazón Navidad de flor de coco Navidad del Paraguay Navidad de flor de coco Navidad del Paraguay Navidad de flor de coco Navidad del Paraguay Navidad del Paraguay Navidad del Paraguay Latinoamérica Con poemas y cantares de la América mestiza Navidad del Paraguay 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 Ya llega la Navidad, que allá en mi nación, que es el Paraguay, es fiesta de amor y paz. Quisiera volver, en tu suelo está, la noche de Navidad, y en agres de alta volver a rezar, de nuevo encontrar en tu cielo azul la felicidad. Es la Navidad, en el Paraguay, pazmines en flor, ramos de azahar, es fiesta de fe, es sueño ideal, es canción de amor, viene en guaraní, es la Navidad. En tu suelo está la noche de Navidad. Y en agres de alta volver a rezar, de nuevo encontrar en tu cielo azul la felicidad. Es la Navidad, es fiesta de fe, es sueño ideal, es canción de amor, viene en guaraní, es la Navidad. Nos encontramos en este viaje latinoamericano con la música de Navidad que se escucha en el Paraguay. Con el trío Los Cangrejos, oíamos Navidad en mi tierra paraguaya. Y antes, el cantante paraguayo Iván Zavala, Navidad del Paraguay. Aquí no gritamos, aquí hablamos, aquí respetamos a nuestros oyentes. Por eso, somos hoy por hoy el programa de mayor aceptación entre la gente de buen gusto. Latinoamérica, somos la voz de la patria grande. Latinoamérica, la buena radio. Este es el programa Latinoamérica, 53 años en el aire, mostrando los valores humanos geográficos y musicales de nuestro continente. Latinoamérica se transmite por una cadena voluntaria de radio del continente americano. Una serie de emisoras desde el río Bravo hasta la Patagonia. Y por nuestro canal de YouTube, Latinoamérica Radio. Esperamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Latinoamérica Radio. Bien sencillo, ¿no? Y para los mensajes de texto y de audio, este es nuestro WhatsApp, más 56 412 56 44 344. Y continuamos con la música navideña de nuestros pueblos latinoamericanos. En Chile, el conjunto Tirúa, en la región de la Araucanía, realiza desde años un trabajo musical basado en las tradiciones folclóricas de la Navidad, para mostrar cómo se vive estas fiestas en los campos chilenos. Y así tomaron una canción de Ariel Ramírez y la adaptaron al ritmo de Jota y una cueca del director del conjunto Tirúa, Juan Paineo, que forma parte de estos villancicos con ritmos tradicionales del área central de Chile. Escuchemos con el conjunto Tirúa, Vengan pastores y la cueca, Llegaron los reyes magos. Y después el conjunto Cuncumen de Chile, Arrurú, de Rolando Alarcón. Vengan pastores del campo, que el rey de los reyes ha nacido ya. Vengan antes que amanezca, que el día ya viene y la noche se va. Salen de pronto, que el niño se duerme al amanecer. Y dale a Julio Romero, caballos de paso y su mula de andar. Con cajas y con guitarras iremos cantando por el olivar. Salen de pronto, que el niño se duerme al amanecer. ¡Y ole! Salen de pronto, que el niño se duerme al amanecer. ¡Rica! Y este saludo para las fiestas de Navidad, pues, con el baile nacional. ¡Rica! ¡Adiós! 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 Latinoamérica, con nuestros auténticos valores culturales. Señora Doña María, aquí le traigo a mi hijito Señora Doña María, aquí le traigo a mi hijito Juan que le mezcla la cuna cuando llore su niñito Arrú, arrú, duérmete niño Jesús Juan Manuel se llamará, su apellido Echeverría Juan Manuel se llamará, su apellido Echeverría Para cuando usted lo llame, Señora Doña María Arrú, arrú, duérmete niño Jesús Señora Doña María, deje acercarme un poquito Señora Doña María, deje acercarme un poquito Y sin despertar al niño, besarle los piesecitos Arrú, arrú, duérmete niño Jesús Arrú, arrú, duérmete niño Jesús El conjunto Cuncumén de Chile Nos trajo derreloando al arcón El villancico Arrú Y antes el conjunto Tirúa Vengan pastores Y la cueca Llegaron los reyes magos Latinoamérica Proyección vigorosa de nuestras principales voces Y tendencias musicales Aquí tenemos más de Chile Y su música navideña Como todos sabemos Los villancicos folclóricos Nacen de la tradición española Que alcanzaron perfección artística En las delicadas manos de algunos poetas Son en Chile Una de las manos características Como el pueblo expresa Su ingenua religiosidad En homenaje al misterio del niño Dios El conjunto Alma, Voz y Guitarra Entrega estas dos canciones Inspiradas en la música andina Del Norte Vengo Maruca De Ángel Parra Y el nacimiento de Ariel Ramírez Escuchemos al conjunto Alma, Voz y Guitarra El Norte Vengo Maruca A cantarle al niño Dios Mi mamá mandó salud A don José y para vos Mi mamá mandó saludos A don José y para vos Como yo no tengo burro Me he venido caminando Como yo no tengo burro Me he venido caminando Cuando lo supo la luna Cuando lo supo la luna Feliz me vino alumbrando Cuando lo supo la luna Feliz me vino alumbrando Y me he venido caminando Y me he venido caminando Y me he venido caminando Llegué sin nadar las manos Pero vi al querubín Llegué sin nadar las manos Pero vi al querubín ¡Gracias! Noche anunciada, noche de amor, Dios ha nacido, pétalo y flor, todo es silencio y serenidad, pasan los hombres, es Navidad. En el pesebre mi Redentor es mensajero de paz y amor, cuando sonríe se hace la luz y en sus bracitos se hace una cruz. ¡Gracias! 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 Bueno, y llegó el momento de decirles hasta pronto. Nos despedimos de todos ustedes, Jesús Quispe, Marco Sarmiento y que les habla Carlos Ricardo Cisterna. Hasta el próximo año, 2023. Volveremos el día 13 de enero del 2023, con el convencimiento de seguir juntos a nuestro amado pueblo latinoamericano y del Caribe, que aspiran a vivir en un mundo mejor, en la unidad y con el esfuerzo de todos, porque es posible un mundo mejor. Ese es el sueño, es la utopía de la mayoría, y lo lograremos. Gracias por seguirnos a través de tu radio favorita y en nuestro canal de YouTube, Latinoamérica Radio. Y nos vamos con este mensaje hecho canción, desde la Nicaragua sandinista, Carlos Mejía Godoy y la Navidad en Libertad. Cuando desempaques tus regalos, niño de lujosa vecindad, piensa en tantos niños que no saben, para qué es la Navidad. Piensa en el chaval, o limpia botas, que su noche buena pasará, en una banqueta dura y fría, de la triode catedral. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, en justicia y libertad. Feliz Navidad, un mundo mejor, sin miseria ni opresión. Esa metralleta de juguete, que te trajo este año Santa Claus, es el aguinaldo caliente. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, en justicia y libertad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, en justicia y libertad. Feliz Navidad, un mundo mejor, sin miseria ni opresión. Feliz Navidad, 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 feliz Navidad. Tiene que venir pronto ese día, cuando no sea la Navidad, solo el privilegio de los ricos, sino de la humanidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, en justicia y libertad. Feliz Navidad, 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 un mundo mejor, sin miseria ni opresión Te deseo feliz libertad, pueblo mío Feliz libertad, niño de Acahualinka y Miralagos Feliz libertad, niño mutilado de Vietnam Feliz libertad, niño hambriento de Haití, Chile y Paraguay Feliz libertad, niño huérfano de Nagasaki Feliz libertad, niño de Cambodia, Corea y Birmania Feliz libertad, negrito murruco del Congo A todos los niños del tercer mundo Feliz libertad, feliz libertad Esto fue Latinoamérica Un encuentro con los valores humanos Geográficos y musicales de nuestro continente Latinoamérica, con los poemas y cantares Todo nuestro canto, en una sola voz Latinoamérica Latinoamérica, con los trovadores de la canción necesaria Producción y conducción de Carlos Ricardo Cisterna Papagayo, gallo, cantor Pajarito, pájaro y flor Que no muera la esperanza Ni el combate ni el amor